En la segunda parte vamos a dar la presentación de la banda juvenil de conciertos José Ángel Lama dirigido por la profesora Rosa Miseño, quien a su vez es nuestra subdirectora. Ellos van a interpretar también, uno más, ocho canciones. Vamos mejor a dar, cuando comience cada pieza, ellos mejor la presentan porque no se ven conmigo. Muy bien, para dar inicio esperemos al profesor Alvin Zapata, por favor que pase, con la estudiantina de la Escuela Superior de Música. Bienvenidos todos los mamás. Gracias. 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 Gracias.